¡Prensa loca! ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis? La loca número una, acá otra. ¡Prensa dos! ¡Prensa dos! ¿Cómo andáis, niña? ¿Todo bien? Hoy estoy... ¿Te gustó mi stress loco? ¿Viste? Estoy a full. No, perdés todo eso, mi trabajo. Y cuando va transpirando de a poco, a ver... Por ejemplo, la media maratón y las fiestas masas se los van a comprar, pero era un tema que hacía frío. Entonces ahí es como que duró todo esto. Ahora vamos a ver, ¿no? Está más largo. Está más largo. Ahora vamos a ver qué onda el tema este. Así que bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ¿viste? Nos vemos. Dale, dale, dale. ¡Sí! Vamos, vamos, espera. Le paso este film. Entonces decime cuánto vas a hacer, Marcelo, ¿y cuánto vas a hacer? ¿Tiempo? ¿Tiempo? Dos horas. Muy bien. Ahora hacemos. ¿Cuatro ochenta y tres? ¿Dos horas? Dale.